En la guerra, como en el amor, todo vale y siempre queda un perdedor Normalmente pierde el que quiere más, al igual que en una mesa de Brayac Me olvidaré de tu amor de garrafo, me olvidaré de tus besos de Judas Hoy voy a darle a mi pobre corazón un par de capas de alguna pintura Que borre las humedades que le han dejado tus recuerdos Tú subes como la marea, yo bajo como la tensión Pa' mí es como un rompecabezas, lo que pa' ti cae de cajón Yo tengo arrugas en el alma, tus piedras en el corazón Mis sentimientos van en chandal, mis dios tuyos visten de Dior Una taza de fe, por favor, para este desnatado corazón Que poco a poco se desangra Barbidextra Radio Hoy las penas, como la pasión Durán poco y dejan siempre un mal sabor Una mezcla entre sal y limón El premio da en un marchito corazón Me olvidaré de tu amor de garrafo, me olvidaré de tus besos de Judas Hoy voy a darle a mi pobre corazón un par de capas de alguna pintura Que borre las humedades que le han dejado tus recuerdos Tú subes como la marea, yo bajo como la tensión Pa' mí es como un rompecabezas, lo que pa' ti cae de cajón Yo tengo arrugas en el alma, tus piedras en el corazón Mis sentimientos van en chandal, mis dios tuyos visten de Dior Una taza de fe, por favor, para este desnatado corazón Que poco a poco se desangra Barbidextra Radio Y de quererte, pasé mis años olvidado en una trampa Para ratones en la que tú eres el queso Tú con carrera en el amor y yo primero de la ESO Pa' estudiar el primer beso que me dice Y ahora te digo que no tienes corazón Que no me dejas selección Que nuestra relación punchiste Querida Barbie de Tras Radio Corre tú que te está esperando Muchas gracias ¡Musica vale! ¡Musica vale! ¡Musica vale!